Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy, chacos. Hemos, bueno, vamos a hacer un nuevo video de esta temática que hemos estado haciendo hace bastante tiempo ya. Ayer hemos subido los mejores SSF de febrero, y bueno, ya estamos 1 de marzo. Feliz marzo a todos, chacos. Bonito mes como toda la vida. Y bueno, ya hemos subido ya bastante como los mejores porteros, los mejores SS de enero, si no me equivoco también, los mejores MSFs. Entonces, estaré subiendo más de esto, chacos. Me faltan algunas cositas. Hemos subido también cartas meta por menos de 100k. Decime en los comentarios algunas ideas que tengan, y por supuesto, hace dos semanas hemos puesto laterales derechos. Ahora toca laterales izquierdos, chacos. Que bueno, hay un objetivo que les ha regalado, que es plata, que me parece el mejor plata por ahora. Y seguramente lo van a ver por ahí también. Pero bueno, la mayoría seguramente está en el mercado, chacos, y los he pegado, por supuesto que sí. Decime en los comentarios, por supuesto, si es que me falta algún lateral que seguramente lo habrá. Y nada, por favor, chacos, es importante saber su opinión, si es que para ustedes no es el mejor. Por ejemplo, me dicen papás, para mí este no debería estar, debería estar este, o papás te olvidaste este. Me lo dicen por favor en los comentarios, si es que les gusta este tipo de videos, que parece que les está gustando bastante, pues les agradecería una suscripción, un like por este video. Y bueno, vamos a probar, o enseñar lo que sea el top 11 y alguna reserva por ahí. Que bueno, empezamos con el primero que es Jokor Prime, seguramente con el momen va a ser mucho mejor. ¿Por qué lo pongo acá? Primero porque es una carta que es un poco cara, 300k con 200k. Segundo porque no me convence mucho Jokor, en lo personal, es una carta que regate, lo siento una carta muy pesada. Un O-77 de altura, muy chiquitito, Roberto, que no sé decir, Jokor, no, Ashley Cole, dije Jokor, empezó malísimo el video, Dios mío. Y bueno, igual es una leyenda, ¿no? Ashley Cole, Chacos, Uso y Barridas, juega el Arsenal del Chelsea, no me gusta mucho su movilidad, tampoco es que tenga la mejor energía y la mejor fuerza del mundo, pero ofensivamente el tipo sí es muy bueno, hay que decirlo, o sea, si te sale Prime, es mejor un Ashley Cole que un Moore, ¿verdad? El número 11 para mí, por respeto, Ashley Cole, número 10 Chacos, obviamente, carta ahorita, que tiene que estar todos los FIFA's, Mendy, que todos estamos esperando un showdown de Mendy versus Kimpembe, que sería brutal eso, en verdad. 90 de ritmo para este Ferland Mendy, no, perdón, 92 de ritmo, 91 de acción, una cartaza, ¿no? 5 de verdad, 4 de esquís, que es importante, eso lo pongo obviamente antes que Ashley Cole. Por el precio, Chacos, igual, es una carta que se mantiene, ¿no? Es más o menos 10 cada esta carta, y bueno, sigue rindiendo, ¿no? Este Ferland Mendy, número 10, número 9 este Tierney, que a mucha gente le gusta, mucho, yo no soy tan fan de Tierney, tengo que decirlo, pero vuelta al izquierdo de la Primero 10, elevado, elevado, 1,78 de altura, no me gusta mucho, que se ve muy chiquitito, no sé si usted, pero yo lo siento muy chiquito este Tierney, baratito, chavo, 40 acá, esta carta de Tierney, o sea, que largo que tiene, importante, eso es importante, ¿verdad? 94 de acción, no tiene tiro, pero no interesa, su movilidad no me convence mucho, pero como el chiquitito, o se siente chiquito, se mueve bien, en verdad, definitivamente no me convence el todo tampoco, pero es muy bueno, para el precio que está, está regalado, química y con todo me amo, en si es que lo tienes, o el Tomiyasu también, por ejemplo, vamos a poner por acá el número 8, que es Spinazzola, a mí no me convence mucho los laterales izquierdos, que son derechos, ahorita seguramente veremos al dios, pero no acaba de convencer eso, chaco, lo pongo acá, porque el tipo sí es bueno, o sea, hay gente que lo ha pegado bastante, me dice, el papá Spinazzola es un dios, mejor que uno que va a parecer, que a mí me encanta, pero, este, siempre de respeto, chaco, me parece bueno, igual el pase que tiene, no está nada mal, 91 de centro también de paso, 5 piernas mal, igual es Spinazzola, no, perdón, 5 skills, what the fuck, 4 piernas malas, no había visto eso, no sé que tenían 5 skills, no se ha agudado este vídeo, vamos a ver Spinazzola, chaco, el pase no me convence mucho, pero claro, Ingegnia bastante bueno, tengo que decirlo, la movilidad tampoco es convincente, es un tipo que mie un 86, bastante alto, ahorita van a ver uno parecido, que bueno, bastante interesante este Spinazzola para la Serie A, Italiano, Lin Perfecto y con Córdoba, por ejemplo, y bueno, Lin con Madrid también, otra acá, chaco, que es un SS, tranquilos, que Davis tiene una carta a Rollerbreaker, pero los que tengan este Davis, pues locura, ¿no? Tengo que decir que se parece mucho a Rollerbreaker defensivamente y todo eso, y el físico es el mismo casi, 84 energía, que es lo que no me gusta este Davis, por eso lo pongo en este top, pase tampoco es muy bueno, el pase es largo, como pueden ver, 63, pero el tipo país es un extremo, como lateral, bastante bueno ese Davis, chaco, muy buena carta, esta acá que me encanta, mi chaco, lo recomiendo muchísimo, Cornet, 3 y 4, 1, 7, 1 altura, no se metan a Twin Gain, hay que decirlo, me encanta que está 50 acá, que le puede dar link con Zaha, el pase la verdad bastante bueno, aunque tenga 72, muy bueno el pase que tiene, defensivamente es brutal, es chiquitito, pero muy peligroso, 80 de fuerza para este Cornet, pero lo notan bastante fuerte, parece alto, pero en verdad no lo es, chaco, defensivamente, como digo, es muy completo, tiene el 90 de energía que a mí, por eso lo pongo básicamente ese top, el tipo corre, corre y corre, bastante bueno este Cornet, chaco, que en la vía real, si no me equivoco, es extremo, así que, bueno, por eso corre tanto, ¿no?, 90 de velocidad para este Cornet, bastante bestia, en verdad, chaco, ya nos estamos acercando el top, Robert Carlos, que a mí no soy tan fan de Roberto, igual, por respeto, chaco, más que nada, porque es un tipo que es muy chiquitito, 101, 68 de altura, pero es como en el estilo 94, energía 80 de fuerza, el tipo tiene saque largo, tiro libre, potente, o sea, un launch ahí te la puede meter, 97 de efecto, o sea, este tipo lo puede devolar, te hace tiro colocados, pero espectaculares, 81 de pase largo, 84 de pase corto, imagínense su carta Moments, bastante bueno, es bastante bueno, perdón, ese Roberto Carlos, que en la movilidad tampoco es que sea lo mejor, es cierto, o sea, el tipo se puede sentir un poco pesado, pero muy bueno, en verdad, Roberto Carlos, 94 de energía, no está nada mal, muy bueno, no sé si ustedes han salido a Roberto Carlos, pero es una carta que ahorita estaba un millón de monedas, o sea, por algo estará, no, no es porque está Neymar SS o Vinicius SS, no, porque en verdad, una carta brasileña queda link a todos, y en verdad, T-Skills, no está nada malo, Roberto Carlos por ahí, mejor que Umbu Vivaldo, nos estamos acercando, chicos, T-S, esa carta, me arrepiento de no haberle hecho review, sí, me arrepiento, no voy a decir que es una cartaza, pero en verdad, ese tipo tiene muy buenas cosas, lo importante, el pase, el pase es muy bueno este T-S, 90 de efecto, el tiro no es malo, lo he pegado de barato este tipo, igual que Roberto Carlos, pero seguramente este tipo defensivamente, y por peso también, te que sientas que lo pongo antes que a Roberto, el 95 de energía, tendrá 70 de fuerza, pero en verdad, no lo vas a sentir, igual que Cancelo, por ejemplo, un tipo bastante bueno, la movilidad, como digo, no es la mejor, es como Spinexola, pero muy bueno, Chacos, obviamente mejor que el Shao SS, o perdón, objetivos, va a ser este Tellez, y todavía que seguramente va a mejorar, esperemos a ver qué tal va este Tellez, 90 de velocidad sería bastante bueno, Tellez, Chacos, muy buena defensiva, muy sólido, ofensivamente seguramente no está lo mismo que un Cornet, pero bastante bueno igual, seguimos Chacos, este tipo, el Calvo, Delaine, me confundo mucho, los que me siguen en Twitch, siempre digo Sabanier, pero es Delaine, Chacos, no se olviden de seguirme en Twitch, también importante, que bueno, siempre estoy por ahí en directo, este tipo es muy bueno, aunque esté 150k, francés, la química con todos, mejor que un Mendeorito, es mejor que un Mendeorito, lo pongo por acá porque, la verdad, me parece un buen lateral, tengo que decirlo, Delaine, Chacos, la movilidad es bastante buena, es fácil moverlo, mide 1.85 de pierna mala, que bueno, hay gente que lo pone lateral derecho, pero ya hay un montón, si quieren ver el vídeo de lateral derechos, ahí lo tienen en el canal, el llevado medio de ese tipo, defensivamente muy bueno, es como un Mendeorito, pero cambio, no voy a decir esa palabra porque me banea, este, 85 de defensa, defensivamente bastante sólido, la energía de lo que sí no es la mejor, pero me encanta el pase que tiene, una carta que no está tan cara así en cada, yo le doy bastante bien ese Laine, y nos acercamos, Chacos, creo que este es el top 3, Teo Hernández, me parece mejor que Spianzola, opinión, sí, mejor que Sabanier, opinión mía, sí, también, el tipo tiene 93 energía, mide 1.84, se ve gigante en cancha, Chacos, 3 y 3, se le va a medio, defensivamente muy sólido, tiene velocidad, tiene, el pase no es malo, el sentido de pase largo, no es malo, lo pongo aquí porque es uno de mis laterales favoritos, me salió del principio el FIFA del 86, muy bueno, Chacos, movilidad no es tan malva, en verdad, defensivamente muy sólido, aunque tenga, y estas muy mentirosas, en verdad, este, Teo Hernández no me esté de energía, 8 de fuerza, salta bastante bien, muy bueno, muy bueno, es un central como lateral este, este Teo, Chacos, ¿ya estamos en el top 1? Sí, no, oh, sí, estamos en el top 1, Chacos, bueno, yo cancelo una carta que 5 a perna mala, 4 y 5, como dije antes, no soy tan fan de los laterales izquierdo-derecho, laterales-derecho-zurdos, yo no soy tan fan de verdad, pero bueno, este, yo cancelo, Chacos, el pase es buenísimo, es una locura el pase que tiene este Cancelo 86, pase largo que pareciera 99, el Centro 94, tengo efecto 92, con postura, es buenísimo, en verdad, la zurda que tiene lo sentí bastante buena cuando hice su review de Cancelo, sentí que era zurdo, en verdad, con la derecha no daba a todas, Chacos, con chiste de fuerza que es mentira, igual que lo que sería Tellez, no hay energía, el tipo es buenísimo, es una locura este Cancelo, igual, yo soy, yo antes te cancelaría por Teo Hernández, porque en verdad, más que nada, este, gustos, ¿no? pero en verdad, bastante bueno ese Cancelo, Chacos, lo probé, muy buena velocidad, no le sentí tanta diferencia con el 90, tanto como el de Hakimi, pero es obvio, ¿no? son solo 4 puntos, ese es el top 11, Chacos, seguramente van a haber acá algunos que ya he visto antes, el primero es Henry, que es una carta que tiene 92 energía, 97 es alto, muy parecido a Cornet, no sé si mejor, yo me quedo antes con Cornet, en verdad, por el pase, que no es el mejor de todos, pero igual bastante bueno, y bueno, acá, Alex Moreno, Chaco, Reverson, que son cartas que, ese Reverson que subió 2 puntitos, me gustó mucho, en verdad, muy buena carta, recomendable para ustedes, Chacos, buen pase largo, efecto 89, movilidad no es la mejor de todas, es cierto, y siento que le falta que seas un poco de velocidad, pero bastante bueno, si es que no quieres ir por Tellez, ese es el equipo, Chacos, si es que falta alguno por ahí, por ejemplo, yo puedo poner acá, uno que no es lateral, pero por ejemplo lo ponía yo, que era Kostik, me parece una locura, en verdad, me gustó más este Kostik que incluso el Davis Pot, la verdad lo he disfrutado bastante a Kostik, pero igual decime en los comentarios si falta alguno, ¿no? Seguramente, ¿no? Por ahí está Shao, por ahí seguramente, en la Bundesliga, Schultz, si queremos irnos a otra liga, hay gente que le gustará a Mavi, ¿qué más por ahí? Bundesliga, Liga Santander, Alex Moreno ya está, Mendy ya está, Jordi Alba, aunque no me convencería antes por este Moreno que sí lo recomiendo muchísimo, 93 de energía, muy bueno, y nada, ese es el top 11 Chaco, la cabeza izquierda de FIFA 22, decirme en los comentarios si es que falta alguno, por Dios, gracias por suscribirte amigo Martíaz, Alvarenga, va a salir en el video, amigo, nos saluda a los Chacos, gracias por el apoyo, espero les haya gustado este video, que lo más importante es suscribirse a este canal, si es que no lo están, que bueno, yo seré acá, ¿qué estoy haciendo? Dios mío, yo seré seguramente leyendo sus comentarios por ahí, y decime cualquier cosa, ¿no? Si es que falta alguno, si es que dices papas, creo que Roberto Carlos debería estar antes que Tellez, o antes que incluso Teo Hernández, ¿no? Que bueno, el pase de Roberto Carlos no es nada malo, y aparte tiene tiro, es muy completo, pero igual decime los comentarios, ¿no? Importantísimo eso, no soy perfecto, pero siento que es lo mejor que pueda haber, y nada, por supuesto, decime por ahí los comentarios que opinan de esas cartitas, espero les haya gustado este video, suscríbase a este canal, si es que no lo están, nada, cuídense mucho amigos, seguramente no vemos después, colga algún otro video, los quiero Chacos, adiós.